¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos acá en un nuevo, rico, suculento, excitante video Bueno gente, como ven en el título y en la miniatura Hoy voy a estar mostrando todo lo que tiene mi cuenta 2021 Pero del mes de mayo Acá como están viendo, tengo la skin de junio Porque el video lo grabé el mes pasado Lo podemos ver acá tranquilamente Que los clips fueron grabados el día 29 de mayo Así que claramente el pase de junio en este video no va a entrar Pero bueno, el video es bastante largo Así que sin dar tantas vueltas Vamos al video Acá estamos gente con la cuenta Empezando con los emotes Vamos a arrancar los emotes en cámara rápida Gente, les aclaro que ya Esto está grabado encima del video O sea que mi voz está encima del video Ya que esto ya está editado Y yo lo voy a comentar por encima Por si ven alguna descoordinación del audio con el video Les aclaro eso de ya Para que lo sepan Vamos a empezar con los emotes Como bien les dije recién Tengo una gran cantidad Pero una gran cantidad de emotes Hay poquitos que no tengo Por recarga de diamantes Que claramente no hice O cosas que no compraba en el momento Pero bueno Tengo una gran cantidad Y ahí lo van a ir viendo de a poquito Hay muchos emotes que son viejos Pero lamentablemente en la actualidad Salieron un montón No sé En eventos de recarga Cosas así que a la gente le duele A la gente que lo compró en su momento Le duele El emote del primer pase que yo compré Que fue el pase número 8 Ahora estaba para comprarlo O sea re triste Pero bueno Ahora pasamos rápidamente a las mochilas Como están viendo Ahora están sumamente lindas La gran cantidad tiene efecto Las que no tienen efecto Claramente son las viejas Las que no tenían nada de nada Están muy faceras La verdad Yo uso siempre Una, dos o tres Más de eso no uso Así que Tengo Una gran cantidad De decenas de mochilas Que no uso Pero bueno Claramente Ayuda un montón en la cuenta Ya que queda muy faceras Y si algún día Llegó a venderla O lo que sea Va a aumentar su valor Y si Free Fire Llega a serra En algún momento Bueno También claramente Va a quedar sumamente lindo Ver la cuenta Todo lo que tuvo Y todo lo que pude lograr Ahora estamos con la caja de botines También tengo una gran cantidad Ojo con eso Ojo con eso Que son muy faceras También es lo mismo que anteriormente Uso siempre Uno o dos Acá pasamos a los vehículos Que no tengo muchos Aunque tampoco hay gran variedad De vehículos tuneados Que estén disponibles en sí Pero bueno Yo tengo una gran cantidad también Ahí está Tranqui, tranqui Y ahora pasamos a las tablas Que esto sí Es algo muy importante Aparte de la ropa Porque sé que ustedes quieren ver La ropa ya O las armas mínimo Pero vamos de a poquito Porque quiero mostrar Todo lo que tiene en la cuenta Por eso van a ver Que el video dura Un poquito Unos 15 minutos aproximadamente Bastante largo Pero muy bien organizado Y ya se van a dar cuenta El por qué Mientras tanto Vamos a ir viendo Las tablas Que están sumamente faceras Una que otra De los pases De recarga Que regalaron De todo Hay de todo por acá Porque van a ver Una gran variedad Como ya les dije recién Ahí terminamos Y pasamos a los paracaídas Ojo Ojo con esto Mirá que los paracaídas Yo no soy muy fan De los paracaídas Pero Una mantequita Los que hay Una mantequita Los que tengo También como dije recién Gratis De pase De todo lado Acá hay de todo Un rejunte de todo Pero bueno Ahí se van acabando Tampoco la gran cantidad Y ahora pasemos a los fondos Que lo voy a pasar Sumamente rápido No voy a ir pasando Uno por uno Porque acá sí Que hay Hasta podría jugármela Diciendo que tengo 100 fondos Por ahí cerquita Así que por las dudas Lo paso así Tranqui Rápido 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 Para que no tengamos Que estar dos horas y media En los fondos Que creo que es Lo menos importante Pero bueno Si quieren ver Algo en específico Le pueden hacer Una riqui riqui pausa Se clavan a ver Lo pueden ver El nombre Lo que sea La antigüedad que tiene Todo lo que ustedes Quieran ver Pausa Y ustedes lo ven Personalmente Así que vamos a ver Rápido esto Y ya finalizando Con los fondos Que ya falta Nada 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 Vamos a pasar A las fotos de perfil Que ojito gente Ahí tenemos Todas las fotos de perfil También las voy a pasar Sumamente rápido Cualquier cosa Pausa Y ahí lo ven Ustedes Estamos terminando Con los fondos Ven ahí tengo Todas las letras Tengo todas las letras Y directamente Pasamos Con las mascotas Que tengo casi todas También Me faltan dos o tres Si no me equivoco Tengo todas A nivel máximo Menos dos Que son las que menos uso Y ahora las empecé a usar Para poder subir A nivel máximo Y tener todo Al tope A nivel 7 A nivel 6 Así que Estamos trabajando en eso Para tener la cuenta Lo más chetada posible Siendo que ya no cargo Muchos diamantes Como antes Pero bueno La gente que no carga También puede tener Cosas chetadas Y terminando con las mascotas Pasamos A los personajes Acá tenemos Como ven Todos los personajes Están nivel 6 Claramente nivel Al máximo Máximo Pero no tengo Todos los personajes Eso es lo que pasa Me faltan tres personajes No más Pero bueno Acá van a ver Todo lo que tengo Es lo que importa Y pasamos A las armas Ojito 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 Y ya empezando Pueden ver que M4 A1 Tengo 15 Hay muchas skins Acá que tengo La verdad Skin tengo un montón Y atributos muy lindos También Pueden ir viendo los atributos Como dije Pausa Y ven Lo que ustedes quieran Yo lo paso rápido Para que el video No se haga súper Súper largo Y vamos a ver Estas famitas Papi Chulo 9 Acá tenemos 3 Bueno acá no tengo tantas Es lo que hay Muchos Es lo que hay Pero esta cuenta Miren que diamantes Diamantes le metí Y un montón Gente No se si hasta jugarme De decir que cargue 100.000 diamantes Desde que empecé Pero me harté De cargar diamantes En esta cuenta Como dije Actualmente ya no cargo tanto Pero bueno Es muy muy fachera la cuenta Cualquier cosa Usted va a hacer algo Vamos a hacer algo Ustedes si están viendo Esta parte del video Comenten abajo En los comentarios Claramente Cuanto La venderían a esta cuenta Si fuera de ustedes Que me gustaría saber eso La verdad Me gustaría saber eso Cuanto la venderían a ustedes Si sería su cuenta Hay muchas armas En las cuales No tengo muchas skins Porque claramente No salieron todavía Y estamos en la duce Espera que salgan muchas skins De estas armas Como en las pistolas Tengo una o dos skins De cada una Súper Súper poquito Acá estamos viendo Todas las armas de mano Armas Cuerpo a cuerpo Que son también Muy pero muy fachera Gente Las que tengo yo Hay algunas que me faltan También están muy fachera Los puños Las paredes glue Que tengo 29 Creo que es lo que más tengo En total de armas Una locura 29 granadas Es una banda Pero bueno Terminando Vamos a las paredes Que también Tengo 8 No es mucho Y terminando con esto Pasamos a lo más importante Alimentario Para mí Esa Ahora sí Dale que va Sentite Sentite Mira 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 Paquete Hay bastante Por acá Caja de botín También Caja de arma Hay por doquier Hay por doquier Un montonazo Pero bueno Ya terminando con esto Pasamos a las skins Gente Que es lo que más les gusta Y a esto me refería Que es una buena organización Estuve horas Organizando La ropa así Editando todo esto Una locura Así que gente Si están hasta este punto Del video Por favor Dejen su like Y si no se suscribieron Suscríbanse Que hacer esto Me costó horas Y horas Y horas Así que espero que les guste gente Y ahora me callo por un ratito Así pueden disfrutar la ropa Hasta el final Ahí pasamos a la parte De las máscaras De las máscaras Ojo con eso Gente Hay como van viendo Las skins Van juntándose todas O sea Van pasando una tras otra Una tras otra Hay cosas individuales Como están viendo ahora Muchas cosas individuales Van a ver Que también En los trajes Cuando yo vieron Cuando hace zoom Y se ve toda la skin completa Van a ver que algunas No están completas Ustedes se van a poder Dar cuenta De eso En los carteles de arriba En los carteles de arriba Dice que el traje No está completo No sé qué cosa Ustedes pueden verlo Y claramente Hay cosas Que se pueden repetir Pero yo con la edición Por suerte Cuando pasamos a la skin De mujer No se repite nada Ok Son todas las skins De hombre y de mujer Si por ejemplo Está en la cabeza De reno Que se puede poner Para los dos personajes Yo lo pongo solo para una Para que no se haga Tan largo Y para no Mostrar tanto Siendo que Eso es para los dos skins Para los dos personajes Perdón Y No cuenta Así que bueno Ahí van viendo todo Pasamos a la parte Los pechos Gente Hay mucho La verdad que esta cuenta Está como les digo Muy chetada Y bueno Claramente Está desde el 2017 Es una cuenta Muy pero que muy Veterana Así que La verdad Que me siento muy feliz Con eso Nunca me la hackearon Nunca me la robaron Temporalmente Ni nada Así que Eso está Muy pero que muy Piola Todas estas remeras Si no me equivoco Son de los pases Pero la parte De la parte gratis La parte gratis Donde lo puede conseguir Cualquiera Sin comprar el pase Las remeras esas Que te dan Así nomás Son de eventos También Remeras También son muy viejas Ojo con eso Que hay remeras acá Que son muy viejas Como las que están viendo Ahí Ojo La de la galletita También Que ahí se viene La del bebé Hay muchas cosas acá Que son veteranas La gente veterana Lo va a reconocer El resto de la gente Lo van a tomar Como remeras petes De así nomás Pero no No son remeras petes Y acá pasamos A los pantalones Que ojo Tengan ojito Que acá pueden haber Cosas muy viejas Cosas que les interesen Cosas que ustedes dicen Chisto Me encantaría Tener la cuenta Y no lo tengo Así que Ahí estamos Se va terminando La parte de hombre Gente Se va terminando La parte de hombre Porque como dije Yo no repito La de skin Yo la parte de arriba O sea cuando vieron Que estaban los gorros Y las partes De las máscaras Mostrar las skin completas Pero acá ya voy mostrando Todo lo individual Para que no se repita Porque si no Sería un video Larguísimo Así que No da Viste Ahí vamos pasando Mostrando las últimas De skin Y pasamos A la de la mujer Que acá Hay mucho contenido También No tanto como En el del hombre Porque hay un montón Ahí Pero vean Esas fachas Vean esas fachas Papi Que rico No soy de usar Mucho de las mujeres En el free fire Uy son horribles Eso No soy de usar Personajes femeninos En free Pero bueno Hay muchas de skin Que compre Simplemente porque Son facheras Porque estaban baratas Lo que sea Pero estaban Muy linda la cuenta Así como queda Con toda esta de skin Y más el video Que muestra Cada cosa minúscula Que tenga la cuenta Así que está muy Pero que muy lindo Así que siguen disfrutando Y recuerden Hay de skin Que no están completas Como ven Los cartelitos arriba Si se dan cuenta Lo van a ver Cosas que no quiero Que se repitan Así que Esta parte va a ser Más rápida Y que siga Esta vaina Ojo que el Crazy Si ustedes quieren saber Y no quieran hacer pausa Ni nada Si no me equivoco El K-Razy Su persona Llegó a 5 o 6 veces A heroico Ya actualmente No estoy interesado En llegar a leoico Ni nada Al igual que cargar diamantes Ninguna de las dos cosas Me interesan como antes Pero bueno Son cosas de la vida ¿No? Cosa de que juegas mucho free Y ya te empiezas a cansar Un par de cosas Te aburre Te decepcionas Por cosas que saca Garena Que estoy muy seguro Que ustedes también están En el mal que yo Así que bueno Vamos a seguir con esto Ya falta poquito Ojo gente Ustedes pueden ver ahí En la parte de Youtube Que falta poco Para que termine el video Así que disfruten De esta cuenta Que la van a poder ver En directos también Como estamos en Twitch En Buya O acá en Youtube Lo pueden ver En los distintos outfits Que armo En los directos Así que estén súper atentos Ahí también Y vamos Que ya terminamos Con esta parte Del torso Para después pasar A los pantalones Que hacen tremendo trasero Así que Muy pero que muy bien Va la cuenta Terminamos con esto Y pasamos a los pantalones Queda aclarar también Que acá como ven En las remeras Hay algunas que están repetidas Que las pasé en los hombres Pero en las mujeres Lo puse Porque como ven Las musculosas Para el hombre Son musculosas Y para las mujeres Son como topsitos Así que se ve diferente Y por eso mostré Esas partes Sí que sí repetidas Porque cambian Y acá pasamos directamente Los pantalones Ojito, ojito, ojito Que no hay tanto en sí Siendo que La mayoría son de pases de elite Sacando eso No tengo mucho Al igual que zapatos Lo van a ver ahora mismo No hay gran cantidad Se ve muy bien igual Ojo que hay muchos zapatos Que están muy lindos Otros medio pelos Pero es porque son viejos también Y son los primeros que sacaron Y pasamos directamente Los trajes Y ya con esto gente Estamos Concluyendo La cuenta de Crazy Así que bueno gente Esta fue mi cuenta Espero que les haya gustado Un montón Comenten abajo A ver pongan El puntaje que le dan Del 1 al 10 Ustedes dirán En los comentarios Algo que me faltó mostrar Antes de despedirme Era esto Claramente no estoy jugando Mucho frío últimamente Y estoy en Oro 3 Y en Duelo de Escuadra Estoy en Heroico 10 Muy poquito Así que acá estaría Lo que es mi cuenta Hoy en día Mi perfil en sí El resumen Así que gente Esto era lo que me faltaba Demostrar Así que bueno gente Sin nada más que agregar Recuerden dejar su like Suscribirse Si se excitaron No se mojaron Con este hermoso video Recuerden comentar Los viajes Que están dando like Corazón Y obviamente Contestando Así que bueno gente Si les gustó el video Dejen su rico like Y si no les gustó Métanse Un dedo En el ojete No ¡Vamos! ¡Vamos!